Bienvenido a un nuevo video aquí en tu canal How to Como. En esta ocasión te estaré hablando sobre qué hacer si no puedes iniciar sesión dentro de Uber viajes seguros. Quédate y descubre funciones útiles. ¡Empecemos! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. El servicio de Uber nos ofrece a los usuarios la posibilidad de solicitar un taxi privado desde nuestro dispositivo móvil o tablet. Su funcionamiento es variado, sencillo y muy práctico, pero sin importar que seas conductor o pasajero, de vez en cuando todos podemos tener problemas para ingresar a nuestro usuario. A través del presente video, te diré qué puedes hacer para iniciar sesión en esta plataforma. Esto puede suceder por diferentes motivos, como por ejemplo, olvidar tus datos de inicio de sesión o debido a problemas técnicos en la plataforma. Te hablaré sobre tres pasos que debes considerar para la recuperación de tu cuenta. Comienza para verificar que tus datos de inicio de sesión son correctos, como también el número de teléfono y contraseña coincidan con los datos con los que creaste tu cuenta. Si la razón es porque has olvidado tu contraseña, intenta restablecerla mediante la sección Olvidé mi contraseña. Luego de hacer clic en el enlace de recuperación, debemos ingresar el correo electrónico con el que te registraste. Ten presente que este link tiene un corto tiempo de caducidad, teniendo un máximo de 10 minutos. De lo contrario, debemos repetir el proceso. Al entrar al enlace, seremos redirigidos a una web donde debes ingresar una nueva contraseña. De esta forma podrás iniciar sesión nuevamente. Un segundo método es entrar al panel de socios de Uber. Debes haber registrado a un amigo como socio y que este esté disponible al momento de la recuperación. Al tener todo listo, debemos pedirle a nuestro amigo que ingrese a la cuenta desde Uber Partner. Allí podrás hacer la recuperación. Por último, ponte en contacto con el soporte técnico en caso de que ninguna solución te haya funcionado. Para hacerlo, debes dirigirte a la web oficial. Una vez estando en la web, debes ubicar la opción que dice Conductor y hacer clic en ella. Verás que se despliega un menú de opciones en el cual una de ellas dice Contáctanos. Allí podrás encontrar toda la información sobre este asunto. Esto ha sido todo. En caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en How to Como. ¡Hasta luego!